Hola a todos, primera semana de Álvaro Uribe Vélez en Libertad Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hacerle seguimiento a un expresidiario si la gente cuando sale de la cárcel supuestamente salen reeducada, arrepentida, integrada a la sociedad y con ganas de Pero él no va a visitar a ningún amigo y por el contrario el expresidiario que es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario lo que se dedicó desde sus primeras de cambio es a seguir enredando a Colombia ¿Para qué salió? ¿A contarle sus experiencias a la gente dentro de sus cuatro paredes separadas por cientos de hectáreas o a ejercer algún cargo político? ¿O a retomar su lucha contra el castrochavismo que como lo dice este video de aquí arriba está tan de moda que hasta el mismísimo Donald Trump se apropió de esta palabreja inventada por el exprés? ¿O quizás seguir trabajando para su gobierno? ¿Autonombrándose como embajador de algún país aliado? ¿Como ministro, canciller o quizás también como asesor presidencial? Si quieres saberlo, quédate aquí conmigo en Rocky Te Lo Cuenta Con un gobierno de carácter entre comillas vitalizables, bienvenidos una vez más aún seguiremos haciendo filas ¡Oh, pues frío está haciendo chismos! Entre la gente colombiana y latinoamericana que nos encontremos por aquí Escogieron la casa más fea del ubérrimo o quizás un gallinero abandonado por lo menos eso es lo que parece para el marco de esta primera declaración pública del matarife colombiano que se fue de frente contra sus acusadores del proceso en el cual sigue involucrado En él insiste en acabar la JEP y definitivamente hacer triza los acuerdos con las FARC que comanda Timochenko y no la de Márquez y Santrich porque a estas ya sabemos de qué forma se le va a combatir y con justa razón el niño que llora y la mamá que lo pellizca Pero fue el anuncio de un referendo y lo que vino a continuación lo que llamó más la atención Debemos insistir en la derogatoria de la JEP pensemos además en un referendo que disminuye al Congreso y la burocracia Algo que alborotó el avispero porque para muchos Colombia no está para más reformas y más reformas sino para cumplir lo que ya está aprobado Un discurso bastante demagogo que suena a candidato en campaña o a plan de gobierno de alguien que está oculto tras de él y que después se adueñará de estas propuestas en su momento y sería el candidato para 2022 Pero para este servidor estas declaraciones buscan es entretener a la gente con globos lanzados al aire y cortinas de humo que tapan lo grave que sucede en nuestro país Como una minga indígena con 5.000 personas en camino hacia Bogotá Un incremento de casos de COVID-19 después del aislamiento selectivo que nos podría llevar al cuarto puesto de países más infectados en el mundo y también una situación económica fatal de cara quizá al peor diciembre de la historia Futuras marchas y paros nacionales son hechos realmente que merecen atención y que son mirados a lo viejo Héctor para tapar sus verdaderas intenciones que podrían ser una de estas Embajador Es posible que el expresidiario ya esté pidiendo pista para aterrizar en una embajada en algún país aliado por así decirlo porque él no necesita pedir sino que se autonombra o se impone si es el caso País que podría ser Estados Unidos de acuerdo con quien salga elegido en las elecciones del tío Sam También podría ser una embajada en Reino Unido o España para mantenerlo lejos de los líos judiciales que tiene en Colombia pero eso sí chuzando desde lejos por redes y enterado de lo mínimo como siempre y dando sus órdenes respectivas a control remoto Es lógico que en estos países buscaría el apoyo político y económico y militar que necesita Colombia para acabar con el castrochavismo ayudando de paso a la esperada caída de Maduro que pasan y pasan los años tanto que ya debe estar podrido en el poder Ministro del Gabinete ¿Se imagina mi querido amigo que el próximo paso de Álvaro Uribe Vélez sea llegar a un ministerio? ¿Qué tal si lo nombran en el Ministerio de Defensa? Si es que el tirano protagonista de este video de aquí arriba decide renunciar algún día a su cargo que al parecer los únicos que quieren verlo ahí son los 136 congresistas que votaron no a la moción de censura Uribe sería el jefe perfecto de la cartera sobre todo ahora que se avecina un paro el 21 de octubre y quién sabe si el inicio de una serie de protestas ante el descontento de varios gremios y muchos sectores en el país por los incumplimientos del gobierno de Iván Duque o quizá Ministro del Interior otro cargo que su titular recientemente renunció pero que el presidente Duque no le aceptó y el cual sería el ministerio que administre a la policía de darse una reforma en esta institución Canciller, asesor presidencial, jefe del partido o jefe de campaña del candidato del Centro Democrático para el 2022 ¿Se lo imaginan de canciller y teniendo las peores relaciones con Venezuela o Cuba? ¿O metiéndose de sapo en las políticas de aquellos países que huelan a izquierda? Y ni qué decir de los litigios limítrofes con Nicaragua al que muy seguramente nos llevaría a una guerra por los callos en San Andrés O también de asesor en Palacio para dar las órdenes directas a su títere y tener los hilos más corticos y así manejar mejor a su marioneta Aunque sus acólitos del partido ya lo reclaman como jefe del mismo y si nos remitimos a las declaraciones del video que vieron anteriormente podríamos estar frente al próximo jefe de campaña del candidato del Centro Democrático con miras a las presidenciales del 2022 Un jefe sui generis tomando la palabra en cualquier momento para impulsar su referendo sus reformas sociales para activar sus alternativas al riesgo del socialismo también derogando a la JEP o con su amedrantador Ojo con el 22 asustando a mucha gente que aún cree que seremos como Venezuela cuando más chamos no podemos ser Ahora comunícate mejor participa y responde estas preguntas ¿Crees que el expre, matarife, matafaro como lo quieras llamar podría ser nombrado en alguno de estos cargos? ¿Consideras que lo mejor es no volver a hablar en este canal ni bien ni mal de este señor porque no ofrece nada nuevo? ¿Dentro de las reformas que propuso ¿Cuál te parece la más sincera por parte del expre y la más aterrizada en pro de un mejor país? ¿Crees que ese candidato para el 2022 sería Tomás Uribe? ¿El único capaz de ganar en las urnas y frenar el avance del tal castrochavismo-socialismo del siglo XXI o como lo llamen los uribistas? Y como siempre no olvides suscribirte a mi canal activando la campana para que te lleguen nuestras notificaciones y si crees que este video es importante compártelo entre tus amigos y contactos Por último si te gustó el video dale like Si te gustó este video no dejes de opinar y hacer tus comentarios así como darle me gusta y suscribirte a nuestro canal activando la campana para que te avisemos cuando subamos nuevos videos para ti Por último no olvides compartirlo en tus redes sociales y Whatsapp a todos tus amigos y contactos Esto es Rocky te lo cuenta de Comunícate Mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!